La crisis de vivienda que azota a todo el condado de San Diego ha puesto a trabajar de la mano al gobierno y al sector privado para acelerar la construcción de viviendas. Un claro ejemplo es la ciudad de Chulavista, que desde los años 90s ha expandido su comunidad residencial al este en el área de Otay Ranch. Este jueves se celebró la inauguración de la construcción de una nueva comunidad de 3.276 unidades como parte de la fase 2 del proyecto de viviendas Cotavera, llevado a cabo por Home Fed Corporation. Una predicción muy acertada que responde a la necesidad de aproximadamente 11.000 unidades de vivienda para satisfacer la demanda de una comunidad creciente al sur del condado. La realidad es que mucha gente quiere vivir en California y obviamente en San Diego, pero no existe la vivienda. Por eso celebramos días como hoy, cada vez que se abre un nuevo proyecto con miles de casas y vivienda que está accesible para la comunidad, tenemos que crear más vivienda y dar incentivos porque la vivienda no la crea el gobierno, sino el sector privado. Entonces hacer que las empresas privadas se les haga más fácil el construir esa vivienda para que la gente pueda vivir ahí. Esta nueva comunidad está ubicada a 15 millas del centro de San Diego y promete ser una de las comunidades planificadas más grandes del país. Parte de las más de 3.000 nuevas unidades se destinará el 10% al sector de la vivienda asequible. Además, se construirán departamentos de lujo y hogares para personas de la tercera edad. La ciudad de Chula Vista tiene un requerimiento de 10% de inclusión, lo que significa que tenemos que proporcionar 5% de unidades calificadas y 5% de unidades moderadas. Ya produjeron nuestro primer proyecto de casi 200 unidades, que está abierto en la primera fase de Cotavera. Y el segundo proyecto está planeado ahora mismo, que será aproximadamente 200 unidades. Este complejo residencial promete brindar costos accesibles al mercado para ayudar a más residentes a poder comprar una vivienda. Esta comunidad incluirá un centro de salud, un parque, una escuela primaria y 20.000 pies cuadrados de espacio comercial, creando así más de 4.000 puestos de las unidades el próximo año. Para más información del proyecto, puede visitar la página que aparece en pantalla. Para KCY Noticias, reportó Maciel Chaidez.